Esta es mi posición sobre la reforma política. Roy Barrera rompió documento en plena sesión. Al igual que otros miembros de la bancada del pacto histórico, el presidente del Senado tomó distancia de la iniciativa y pidió que se hunda. En desarrollo de una sesión de la Comisión Primera del Senado de la República, este jueves el senador Roy Barrera sentó postura alrededor de la controvertida reforma política del gobierno de Gustavo Petro y, al igual que otros miembros del pacto histórico, tomó distancia y se puso en contra. Quien es nada menos que el presidente del Senado, rompió el documento en plena sesión y dijo Esta es mi posición sobre la reforma política. Lo anterior, tras la inclusión de polémicos artículos que no solo daban vía libre a la reelección automática del actual Congreso en 2026, sino que permiten la puerta giratoria para que congresistas puedan ser ministros. Le pido hoy al gobierno y al ministro del Interior que retire esta reforma política. Nos quedan tres años para que hagamos la reforma profunda, abierta y de cara a la ciudadanía que el país necesita, declaró el congresista. Si bien Barrera defendió que hacer una reforma política es un mandato de quienes votaron por el gobierno del cambio, reclamó que una reforma sin lista cerrada paritaria de género no vale la pena. No hay cambio en la política colombiana si no se reforma profundamente. El clamor por la lista cerrada era el eje de la reforma. Escuché en los últimos días una estigmatización de la reforma y, luego una intención de desvirtuar la lista cerrada de buena fe. La combinación de las dos cosas hizo que no haya, además, financiación estatal ni una autoridad electoral independiente. No obstante, el presidente del Senado defendió que quedan tres años para hacer las reformas que el país necesita y que buscaran eliminar también la circunscripción especial del Senado, que terminó siendo una de fecio y eliminó la rendición de cuentas de los senadores en sus regiones. Previamente, el presidente Gustavo Petro le dio el golpe de gracia a la reforma política que su propio gobierno había presentado al Congreso, al anunciar que en ella ya no queda ningún tema progresista. En su acostumbrada jornada de trinos mañaneros, el jefe de Estado publicó Creo que en la reforma política no queda ningún tema progresista. Sin listas cerradas y cremalleras, es decir, que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres, y sin financiación estatal de las campañas, la reforma no aporta a un avance en la calidad de la política. Este anuncio es el preludio al hundimiento del proyecto, que estaba levantando apoyas entre los partidos políticos y la opinión pública por cuenta de varios micos e irregularidades detectadas en sus artículos. Horas antes, la bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes, la principal coalición de los partidos de gobierno, le había hecho un llamado al presidente Petro a que archivara la iniciativa y elaborara una nueva propuesta concertada con los distintos actores políticos, según su comunicado. Gracias. 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 Gracias.